¡Hey! ¿Y cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Para los que no nos conocen, yo soy Kimberly Y yo soy Carla Y juntas somos... ¡Cis Castillo! Bueno chicos, el día de hoy les traemos otro video diferente Los invitamos a que se suscriban si no lo han hecho Y a que activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Bueno, pues los vamos a invitar Para que nos acompañen al pueblo mágico de Mazamitla, Jalisco El día de hoy vamos a ir para allá Y van a ver qué pueden hacer A dónde pueden ir Y van a ver lo que nosotros vamos a hacer allá Es un pueblo que nos gusta mucho Y pues, está muy bonito Ya que es muy turístico Y muy conocido aquí Ahí es un lugar muy mágico Y todo está pintado de dos colores Que es blanco y rojo Hay todo lo típico Los duraznos en almíbar, cajé Está muy chido, es muy padre Y les recomendamos que lo vayan y lo visiten También hay muchos dulces típicos Que es el rojope Los dulces en almíbar Los duraznos en almíbar Las obleas Dulces de leche La cajeta Luego también hay estos tours O terretas, motocicletas Allá hace mucho frío Otro cuatro motos Cuatro motos Caballos ¿Puedes bajar? ¿Hacia la cascada? ¿Hacia la tercera? ¿Hacia la sierra? ¿Hacia la sierra? ¡Ay, qué bruto pocalicero! Bueno, como les explicó Lo bueno es que habló poquito Eso es lo bueno Bueno, pues Acompáñenos Y vamos a preguntar precios Así que, pues Vénganse con nosotros Para poder entrar a Mazamitla Nos pararon Y nos dijeron Que tenemos que hacer Una reservación En cierto restaurante O en alguna cabaña Para poder entrar Nos mandaron un código Ahorita que reservamos Y todas las personas Ya están paradas Entrando Y unas están devolviendo Entonces Tienen que reservar Para poder entrar Por si quieren Venir Ya saben Bien sea Un restaurante O un hotel O cabaña Pero tienen que tener La reservación Pues bien hecha Y les van a preguntar Cuántas personas Y qué tipo de vehículo Vienen En dónde vienen Y todo eso Para que puedan entrar Y así van a poder Pasar sin problemas Y ir a donde quieran Ahorita por la contingencia Se diría Que esos acuerdos llegaron Seguimos Hecho Que esos acuerdos llegaron En el nombre Tenerife Que esos acuerdos llegaron Aitor Gracias. 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 Ya conseguimos una reserva en un restaurante. Di hola. Y ya pudimos entrar. Uy. Y hay un montón de gente de carro. Se... Según no está controlado pero bueno. Gracias. 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 Y. Gracias. 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 Se los recomendamos Disfrutan más y tienen más tiempo para hacer Lo que ustedes quieran y ir al paso Que ustedes quieran, pero ya es decisión De cada quien, ahí llegamos por unas nieves De garrafa que son muy famosos aquí Y hay diferentes sabores Pero como la más tradicional sería Se diría que es la de chongos Entonces nosotros compramos de esas nieves Gracias 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 Dejar estacionado por allí porque ya no puedes bajar más para hasta la cascada Debes de llevarte muy cómodo porque si caminas algo si vas a caminar Ya llegamos a las ¿qué? ¿Cosas? A los casos Bueno y vamos a empezar Ahí te rentan los caballos y te quieren lavar Pero ay no, si está carito 2.50 la hora y son dos horas de viaje Por personas son unos 500 pesos Para llegar allá Y de todas maneras pues te cobran la entrada Vamos a pasar por aquí por el puente Y ya de aquí ya no se permiten carros ni motos Solo se pueden meter en lo que es caballo o a pie Y ustedes saben si los rentan o no Nosotros ya los hemos subido varias veces Y ahí vamos Se supone que son muchas cabañitas Aquí vamos a parar ¿Cuántas cabañitas? Sí Cobran 25 por persona para la entrada a los casos A ver desmiéntanos ¿Cuánto es? ¿40 minutos? Sí, 40 minutos ¡No! ¡No! Gracias. 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 Los queremos y vean la segunda parte del siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!